¿Qué hiciste con todo ese material? Está guardadito, pero después, pero ahí, gracias a esos talleres, empecé a escribir mi libro, que se llama Incomprendidas. Incomprendidas, que es el que vienes a promocionar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué Incomprendidas? Porque es de dos mejores amigas que son protagonistas y son Incomprendidas. ¿Pero son Incomprendidas entre ellas o con la sociedad? Con la sociedad y entre ellas. Yo creo que cada adolescente es Incomprendido de su manera, ¿no? Pues sí, por eso son adolescentes. No, 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 no es menosprecio, es real. O sea, adolescente viene de la palabra de adolecer. Tú adoleces porque llega un momento en tu vida en que tú empiezas a tomar tus propias decisiones, empiezas a decir, a ver, si es verdad me enseñaron estas reglas, pero yo quiero seguir las mías. Y te quedas a lo mejor con algunas y otras no.